Buenas tardes amigos de la prensa deportiva, pendiente de lo que está sucediendo con la selección nacional especialmente en el plazo de nuestro técnico de la selección mayor, el profesor Rubén Israel desde el día de ayer se estuvo en una noticia con el profesor Israel al parecer ya no tiene la intención o el ánimo de poder continuar con el proceso de selección nacional que iniciamos hace más de un año y que fue contratado por este comité ejecutivo el día de hoy hemos convocado una reunión de emergencia de comité ejecutivo para platicar de este tema que nos preocupa, estamos en medio de una eliminatoria donde matemáticamente el Salvador tiene todavía posibilidades de poder aspirar a estar en una siguiente fase sin embargo se han suscitado hechos que no hubieran ocurrido como comité ejecutivo siempre hay contatizas que lastimosamente son internas en problemas que estamos teniendo poco a poco creemos que hemos ido fortaleciéndonos en ese proceso no solo en la selección mayor sino que en todas las elecciones sin embargo nos ha tocado enfrentar una serie de problemas extradeportivos y esta mañana tuvimos la mala noticia de recibir una documentación de parte del profesor Israel donde manifiesta que no tiene ánimos de continuar en el proceso él tiene las mejores intenciones con las elecciones nacionales sin embargo hay una serie de cosas que le obstaculizan su trabajo y tal vez daré lectura a la nota que él presenta al comité ejecutivo de la federación donde prácticamente es una renuncia él le expone los motivos de su renuncia daré lectura, le daremos una copia también después a ustedes de la nota que el profesor Israel nos deja quiero ser claro que como comité seguimos en reunión estamos tratando de platicar con él aún no hemos podido tener esa plática entendemos que el día de ayer él tomó la decisión también de regresar a Uruguay con su familia ser categóricos también que hasta donde tenemos entendidos él no ha firmado con ningún otro club se ha especulado que como que él se ha ido por haber firmado con ningún otro club hasta donde tenemos entendidos no es esa la situación son otras las razones también por las que él se va por supuesto sabemos que un técnico de esa categoría al estar libre le van a salir una serie de oportunidades pero no es la razón por la cual también él se va y daré lectura para que ustedes saquen las conclusiones también de los motivos que él expone ante el comité ejecutivo reitero, nosotros seguimos en discusión de esto todavía no se ha aceptado esta posición del profesor Israel mientras no tengamos una plática con él que esperamos tenerla en el transcurso de lo que va de la tarde y de la noche dice así, honorables señores del comité ejecutivo informo que de acuerdo al contrato que nos relacionaba con la Federación de Fútbol de El Salvador aplicamos la cláusula número 9 de rescisión quedando desde este momento desvinculados totalmente de la FEDFU motivos frente a los hechos recientes en donde el señor Jaime Alberto Rodríguez en una actitud sin precedentes que atenta contra mi prestigio y libertad laboral e incita a la violencia su discurso falta la verdad y claramente se comprueba con las grabaciones de audio que mis palabras no fueron referidas al pueblo ni al periodismo ni a ningún funcionario público fueron dirigidas a un mínimo de pseudo periodistas quienes responden a intereses ajenos al mejoramiento del fútbol y que han demostrado que son enemigos de este proceso lamentablemente no vi por parte referido señor la misma actitud cuando he sido insultado permanentemente por los periodistas que ahora él defiende en donde se me ha dicho desde ladrón hasta vendedor de espejos o de humo comparándome con personas que están en la cárcel burlándose de mis enfermedades o de mis vacaciones que por cierto están redactadas en mi contrato mi renuncia obedece a que mi única intención en la sociedad futbolística es la pacificación y no la confrontación pienso que al irme estoy aportando una salida de reencuentro y estoy permitiendo que la historia juzgue quien ha sido quien en este proceso por el amor que siento a este país y a los jugadores que he tenido el honor de dirigir con fidelidad al comité ejecutivo de la FEDFUD en que tomó la decisión irrevocable de renunciar me he cansado de recibir insultos críticas y malintencionadas y de ser blanco fácil para los detractores que todos saben quienes somos agradezco al presidente de la federación y a todo el comité ejecutivo por el permanente apoyo en lo profesional y en lo personal siendo que ellos los responsables de la gran evolución del desarrollo de los procesos de selecciones nacionales agradezco a los señores presidentes y directivos de los clubes de primera división por la facilidad de brindadas en la elaboración del calendario y la sesión de futbolistas de selección a los funcionarios de la federación motoristas, administrativos prensa por su capacidad y por su solidaridad para con nuestro trabajo agradezco al periodismo constructivo de este país que con la crítica o el elogio nos hizo crecer agradezco al pueblo salvadoreño por todas las demostraciones de afecto y de apoyo de nuestra parte pusimos todos nuestros conocimientos a favor de la selección nacional felizmente los resultados fueron positivos entre los que destaca clasificación de la siguiente fase Copa de Oro 2011 después de 11 años clasificación a la siguiente ronda eliminatoria ganando el 100% de los puntos diputados en la actual fase eliminatoria después de 36 años sin marcar goles y 14 años sin ganar un punto enfrentando de visita a Costa Rica la selección logró un valioso empate a dos tantos que nos permite mirar esta eliminatoria con verdaderas posibilidades de clasificar récord al ganar 7 partidos en forma continuada clasificar como primero al torneo preolímpico Londres 2012 del total de partidos jugados en la eliminatoria Brasil 2014 clasificatorio preolímpico 2012 Copa de Oro 2011 y amistosos con selección con selecciones de Europa Suramérica Oceanía y CONCACAF se diputaron 60 puntos logrando 38 de ellos lo que representa la selección ganado el 63% de los puntos diputados en estos 15 meses estos logros permitieron récord histórico en ranking FIFA logrando un puesto número 49 ascendiendo en un año 38 puestos un récord en CONCACAF logrando un tercer puesto que nunca se había logrado récord histórico logrando el primer puesto en Centroamérica como consecuencia de estos avances se lograron conseguir partidos de fuego con selecciones de Europa y de Oceanía la proyección internacional de nuestros jugadores que hoy están en Europa la organización de visorías que nos han permitido incorporar jugadores salvadoreños que viven en el exterior en un permanente seguimiento individual la incorporación de un software de análisis de partidos y tal vez lo más importante el promover a riesgo de resultados un recambio generacional de la selección integrar un emblema nacional con el querido mágico González a las elecciones nacionales a pesar de estos logros obtenidos los mayores enemigos de la selecta no fueron externos sino internos dirigidos por un grupo de detractores que antepusieron ambiciones personales por encima del deseo del pueblo de ver triunfar a su selección por siempre mi amor al pueblo salvadoreño dentro y fuera del país inolvidable mi corazón Rubén Israel esta es la nota que lastimosamente hemos recibido esta mañana por parte del profesor Israel nosotros como comité teníamos programado una reunión en conjunto el día de hoy sin embargo él tomó la decisión al parecer de salir con su familia del país el día de ayer por esta intranquilidad que él estaba viviendo como dije anteriormente nosotros continuamos en sesión permanente de comité ejecutivo hasta no platicar directamente con él así que esas son las noticias que le teníamos lastimosamente este es un problema que no se genera dentro de la federación sino que se genera por situaciones externas a la federación como lo dice la nota así que quedamos abiertos a cualquier inquietud sabemos que este tema de técnico nacional es de preocupación de no solo de la federación sino que de todo el país y es donde nosotros también queremos tener informado de lo que está sucediendo creímos o seguimos creyendo en el proyecto del profesor Israel lastimosamente esta mañana o este día nos enfrentamos a este problema que tenemos que buscar algún tipo de solución como comité ejecutivo así que cualquier tipo de obra este sí puede pasar ¿no?